Este es un muestreo del agua y es para ver la calidad de agua que hay en la comunidad. Hay que cuidar el bosque a lo máximo. Si el bosque desaparece, atrás vamos nosotros. Es una cadena. Hay que tomar conciencia e inclusive enseñar en las escuelas una educación de la protección del medio ambiente. El bosque es vida. Gracias.